Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente busca la punta Riyadian Prince. A su costado se ubica en el segundo lugar, Audo. En el tercer puesto, Chubar Baby. Luego lo hace muy cerca, After All. A su costado, mejorando Capital Bank. Cerca al grupo Mahalo Hawaii. A continuación, marcha Lucky Lady. Luego se ubica Jaco Chulla. Han ingresado así al poste de los últimos 1.100 metros. Va avanzando por el lado de afuera, After All, para igualar y dominar. A su costado quedó en el segundo lugar, Capital Bank. En el tercer puesto, Riyadian Prince. En el cuarto lugar, Raudo. En el quinto puesto, Chubar Baby. Luego lo hace Mahalo Hawaii. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.800 metros. En la punta ha quedado After All. After All se ha disparado con cuatro cuerpos. Segundo, Capital Bank. En el tercer puesto, Chubar Baby. Cuarto, Raudo. Quinto, Mahalo Hawaii. Luego mejorando por fuera, Rita, la bonita. En la recta final, After All marcha en la punta. De atrás avanza Chubar Baby. Lo mismo que Mahalo Hawaii. Faltando exactamente 150. After All en la punta. Y Mahalo Hawaii va tomando demasiada fuerza. Mahalo Hawaii pasó de largo. After All en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Primero Mahalo Hawaii. En el segundo lugar para After All. Tercero, Rial Esprit. Cuarto, Jaco Chulla. Luego Chubar Baby. Más atrás finaliza. Lucky Lady. Gana la sexta carrera del programa número uno. Mahalo Hawaii. Con Carlos Trujillo. Cierto. Bapete. Cientoarea.